¡Pero a la derecha! ¡Pero a la derecha! ¡Arquiprofundo! ¡Entra! ¡Vamos a huirlo! ¡Vamos a huirlo! ¿Qué has hecho? ¿En serio? ¿Qué he dicho? Le llego a aplaudir como el Papa. Joder, ¿no sabes cómo...? ¡Venga tío, robamos! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Izquierda verde! ¡Izquierda verde! ¡Venga tío, güey! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Un venente! ¡Le ha metido la nariz para dentro! ¡Va Villa, la roba! ¡Vamos a verlo, va! ¡Atento! ¡Atento! ¡Grande! ¡Villa! ¡Villa! ¡Quédate delante! ¡Quédate delante y que te subas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dobla por la izquierda! ¡Vamos, buena! ¡Va con él! ¡Veo! ¡Va con él! ¡Veo! ¡Fuera! ¡Ven Villa! ¡Apollame a Contoya! ¡Apollame a Contoya! ¡Toda! ¡Toda! ¡Gente de derecha! ¡Gente de derecha! ¡Vamos! ¡Ay, qué pechazo! La persona ha comido, te ha dicho, ven, que queda el huesito. Es que abrazo, ¿no? Es que para mí, es que la... ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te tengo? Para jugar. Para jugar. Para jugar. Mira, mi macro ensayo. Todo esto. A esta la hizo un manó. Juegadísimo, ¿eh? Alguien solo quedó. Todo esto, sola. ¡Va, chavales, va! Mira qué placa. Así placa va el huesito. De verdad. No jugó. Va, nos juega en el apre. Así, pues moría. Topi, mira. ¡Venga! ¡Ávila! ¡Ávila al bar! ¡Venga! ¡Venga, venga, mar! ¡Venga, rá! ¡Corre, reação! ¡Corre, Pablo! ¡Buena! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vuelo! ¡Llega Kini! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre, Polo! ¡Corre! 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 ¡Awila, va! ¡Vamos! ¡Entramos, al won! ¡Vamos! 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 ¡Venga Ávila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ávila, al bar! ...tres kilómetros, ¿no? ¡Dres kilómetros! ¡Vamos! ¡Vamos, Gessy! ¡Blelelele! ¡Pleo! ¡Adiós! ¡No me hagas! ¡Tres tiempos a la redonde, lo más normales! ¡Son ellas! ¡Volvéis a hacerle! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias. 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 Si. Gracias. Gracias. ¿Por qué no quiere? Porque no quiere. Porque no quiere. Mira, no le voy a pasar frío aquí. ¿Para qué el linier? ¡Empagado! ¡Vamos, limpe! ¡Vávila, atento! ¿Qué está? ¿La pinta derecha? ¡Juego afuera, Pablo! ¡Adentro! ¡Mate el balón! ¡Vávila! ¡Sigue, Villa! ¡Vávila! ¡Vávila! ¡Va, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Acope! ¡Que no queda nada! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Venga, amigos! ¡Podrís llegar hasta adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Venga, Pablo! ¡Pibia, controla el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡La otra! ¡Corre! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos! ¡Entramos! ¡Entramos ahí! ¡Entramos! ¡Hay que entrar! ¡Volale a Eno! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ávila! ¡Entramos! ¡Venga! ¡Vamos, Ávila! ¡Entramos! ¡Venga! ¡Va, Ávila, hasta dentro! ¡Va, Ávila! ¡Avila! ¡Pero fíjate que hay patas, tío! Esa vez que corran del río, tío. La estaba con la que corran en el soto. ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila, hasta el río! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Manos en el rack! ¡Manos en el rack! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Entra!